Trabajamos, te vuelvo a repetir, Daniel, es nuestro gremio y hay uno, dos, tres gremios más nada más que lo estamos trabajando. Ahora que vos me digas que la mayoría de los otros gremios están laburando poco por la situación del país económico, bueno, eso es otro tema hablar, sin nada que ver con lo que estamos hablando. Pero parado, parado, estamos los músicos, por ejemplo. Bien, parados, parados, eh, este, bueno. Y parado, no se puede hacer nada, porque, a ver, como te digo yo, ojo que no, yo no estoy, no estoy protestando, yo creo que, yo le estoy comentando, porque por ahí se puede notar como que estoy viajando en la situación. A ver, yo entiendo que nosotros no tenemos ni una de ganar, ¿por qué? Fíjate, por empezar, lo nuestro no está considerado, como se dice, nosotros no hacemos una actividad de la llamada, ¿viste? Esencial, porque ahora, todo se divide, si haces una actividad esencial, o si haces una actividad no esencial. La música, bueno, es como que la gente puede vivir sin música, no somos una actividad esencial. Claro, sí. Por el otro lado, si, por él es que habitaran, donde tocamos nosotros, donde actuamos nosotros, hay amontonamiento de gente que es justamente lo que se trata de evitar, o sea, ya tenemos la segunda en contra. Sí. Por eso mismo, ahora creo que, me parece que el 6 de noviembre, hay una reunión con representantes del gremio, con autoridades, para ver si pueden, aunque sea, conchizar algo, ¿viste? Con algún protocolo, porque está realmente complicado así para nosotros, bastante, mucho. Bien. Grillo, particularmente, ustedes, los Reyes del Cuarteto, tenían contratos, seguramente, hechos, armados, pagos también al mismo tiempo, por lo menos adelantados. ¿Han podido sostener estos contratos en el tiempo? ¿Se han pospuesto las fechas más de una vez, seguramente? Digo, ¿o han tenido que devolver el dinero que se habían adelantado? ¿Cómo es el caso de ustedes? En el caso, por lo de eso, se maneja cada cual, cada mano, cada empresa, o cada trabajo, se maneja acorde a su... En el contrato nuestro, que se firma, por ejemplo, en los festivales, o en las fiestas, no lo mejor no estamos en los bailes populares, porque en los bailes populares, que son los que tocamos todos los años, no se hace contratos, se hace otro tipo de rey, lo viste, por volvería, pero donde hubo contratos, los contratos de toda la vida, de siempre, ¿no? De ahora, dice bien clarito en una parte, que si el espectáculo se llegara a suspender por razones ajenas a la empresa, o sea, a los reyes de Cuarteto en este caso, se deja abonada la seña hasta que se pueda... Bien. Obviamente nosotros teníamos ya agarrado algunos lugares, los reyes de Cuarteto, a ver, para la gente que por ahí no es de palo, del baile, el gremio de Cuarteto en la Cumbia, ¿no? Es como a lo mejor otro gremio que ponele, llega una temporada del año donde arrancan los festivales y después se para... Bueno, Gris, en este contexto, digo, hace siete meses y medio, casi ocho, que pararon y no tocaron nunca más. Digo, ¿cómo es la situación de ustedes, de cada uno, de los integrantes, del grupo en general? ¿Tienen otra actividad? ¿No tenían ninguna otra actividad? ¿Cómo han salido de esta situación? Sí, mirá, y terminando lo que te explicaba, los lugares que señaron, no es que van a correr la isla, la plata, la seña, como se dice, ¿no? Sino que cuando esto se active de nuevo, se va a reprogramar en algún momento, van a tener que reprogramar la fiesta, y bueno, ya tienen una pasión abonada, no es que nosotros nos vamos a quedar con su plata y ya está. Eso es para que nos van a quedar con lugares. Perfecto. Con respecto a nosotros, bueno, mirá, yo te tengo que ser sincero, en mi caso, yo soy el dueño de la banda. Sí. Como siempre digo, el patrón o el dueño o el jefe de la empresa, por ahí tiene un poco más de margen de changüí, para estar sin trabajar, por una cuestión de que si es el dueño, obviamente siempre va a ganar más que el empleado, y por eso me puedo dar el lujo de esperar y aguantar hasta que arranque. El problema, lo tienen los pibes, los chicos, los músicos, los empleados, que obviamente eso no solamente en el caso de los Reyes, sino en todas las bandas, se han tenido que buscar, digamos, alguna otra cosa, están subsistiendo, haciendo otro tipo de actividad, otro tipo de trabajo, esperando que todo vuelva. En mi caso personal, bueno, yo he hablado con todos y ya tengo la seguridad que cuando no arranque, obviamente los chicos van a volver. Pero el problema, como siempre, lo tiene el que menos gana, que es el empleado, digamos, que es que me permitan los chicos si tocaban, viviendo lo que tocaban, digamos, por fin de semana, digamos. Bueno, o sea, me decís, Grillo, que probablemente el próximo 6 de noviembre haya alguna reunión, a ver si pueden protocolizar un poco esto. Bastante difícil de protocolizar, te digo, como veo la mano que viene, el protocolo de casi todas las actividades, pero bueno, es una esperanza, es una luz que aparece en el final del túnel, ¿no? Sí, se tiene que reunirme entre por lo menos las caras visibles y los números, digamos, del gremio más taquillero, o más, digamos, que lo ve en la tele, se van a reunir, no sé con quién, no me informaron bien, pero sé que hay como una reunión. Y van a ver, dice que por ahí se está haciendo, ya se empezó a hacer como una, los famosos autoshows. Sí, autoshows. Lo que pasa es que, a ver, ahora vamos a hablar, en realidad, una cosa que vos en tu auto estés escuchando y mirándolos en un recital de música melódica, pero no es nuestro baile, o sea, la gente que va a ver los redes, la gente que va a ver, la gente que va a ver, la gente que va a bailar, o sea, hablamos en un auto, sí, también, te divertís, pero ¿cómo es que? No, no, imposible. ¿Entendés? Hay algunos estilos que es imposible, ¿no? Este, digo, casi, 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 este, inviable, te diría yo, que los redes de Cuarteto vayan a hacer un show para los autos, ¿no? Por ahí hay gente que sigue muy fanática, como un seguidor, que dice, bueno, yo conté el micrófono, me quiere ir a ver a los redes y lo quiere escuchar, pero se va a bailar y está todo bien. El problema es que quien organiza un autoshows, vos tenés, por ejemplo, tenés que tener un premio tremendamente grande para meter una cierta, una cancha, ponete. Tenés que tener una cancha, por lo que eso significa. Tenés que entrar a alquilar baños químicos, tenés un montón de gastos que haces con los bailes comunes, que no tenías. Exacto. Y tenés que meter a la gente. Tal cual, tal cual, tal cual. Pero bueno, bueno, Grillo, te queremos agradecer el contacto, queríamos conocer un poco la realidad de algunos grupos muy conocidos, qué estaba pasando, cómo le está yendo. Intentamos también hablar con Sonidistas, con gente que está relacionada a ustedes, así que te quiero agradecer este contacto muchísimo en la mañana de La Mega, ¿eh? No, Dani, te mando un abrazo a vos, un abrazo para todos los amigos de Tebojón, Tebojón es un lugar donde los redes tenemos muchos amigos, pues así que bueno, un saludo para todos. Dale, abrazo grande, que tengas buen día, Grillo. Chao, chao. Hasta luego. Bueno, el director, el hombre que maneja, que lleva adelante y creador de los redes del Cuarteto, Grillo Núñez, hablando con nosotros en la mañana de Cruzando Redes de la situación que les toca vivir a este tipo.